La refinería tiene sus inicios en la década del 60 y a lo largo del tiempo ha tenido distintas evoluciones desde mejorar o aumentar su capacidad de producción, incorporación de maquinaria, como también mejoras de gestión que han llevado la refinería a lo que es hoy actualmente. También la refinería ha batido récord de producción, ya ha superado los 410.000 toneladas de cobre electrolítico al año y asimismo está certificada en distintos ámbitos, como lo es la seguridad, el medio ambiente y la calidad. Nuestro principal desafío presente es la transformación que estamos viviendo en primera persona aquí en la refinería. Tenemos un egreso de personas con vasta experiencia y la reconversión de personas de la fundición que vienen a trabajar acá a la refinería. Por lo tanto, nosotros vamos a estar viviendo en primera persona, en toda su amplitud, lo que es el sello de liderazgo. Desde el conecto con un propósito común, desafío ir más allá, integro equipos de trabajo y desarrollo a las personas. A lo largo de todos los años que llevo acá en Ventana, me he podido empapar del sello que caracteriza al trabajador de esta división y es precisamente este sello el que nos llevará a ser referentes de la transformación que estamos viviendo. Me gustaría comenzar agradeciendo el trabajo de todos quienes componen la refinería, especialmente de quienes adresan, que son trabajadores de larga trayectoria en el negocio, que han realizado carrera aquí adentro, aportando con su compromiso y esfuerzo después de los resultados del negocio. En su nueva etapa de vida, solo desearles lo mejor y junto a ello, les doy la bienvenida a los trabajadores que por cese de las operaciones de la fundición, se reconvertirán en el área. El cierre de fundición ha causado un golpe importante para nosotros como división y trabajadores, en donde marca un antes y un después. Es por eso que la refinería electrolítica le toca un papel fundamental en donde tiene la misión de iniciar cambios futuros y generar espacios laborales para nuestros compañeros que vienen de fundición. Con esta acción de cambio, lograremos construir una cultura colaborativa y fortaleceremos el trabajo en equipo que generará un impacto positivo y real a nuestra división. A los colegas que se acogieron a plan de egreso, como los que se trasladan a otras divisiones, quiero desearles el mayor de los éxitos junto a su familia. A los colegas que continuamos en esta división, los invito a ser protagonistas de nuestra historia, a continuar los nuevos desafíos que nos vamos a enfrentar y juntos construyamos una gran refinería para nuestra corporación. A los compañeros que van en plan de egreso, desearles que aprovechen su familia, los tiempos que van a estar con ellos, ya que con nosotros como trabajadores de turno, los perdemos muchas fiestas. Navidad, año nuevo, cumpleaños de nuestros hijos y ahora es el momento que los aprovechen. También a los compañeros que se van reubicados a otras divisiones, que dejen bien puesto el nombre de la división Ventana y a los compañeros que se quedan acá. El futuro que se proyecta en la división es la refinería. Cualquier consulta, apoyo que vamos a tener sobre ello, no se preocupen. Nosotros vamos a optar para apoyarlo, para que seamos el futuro de la refinería y de la división va a estar acá. Con ustedes van a ser bien recibidos. Por último, quiero reconocer a quienes egresan y desafiar a quienes seguiremos. Tenemos la enorme responsabilidad de honrar a quienes han pasado por estas instalaciones a lo largo de los años y a seguir produciendo el mejor cato de cobre de la corporación, con un sello social, sustentable y seguro. Como lo hemos hecho a lo largo de toda nuestra historia, cumplimos y seguiremos cumpliendo. Gracias por ver el video.